En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de comparar y contrastar el método de cancelación directa y el método de asignación. Entonces, considerando el método de cancelación directa y el método de asignación, necesitaríamos saber, primero, de qué estamos hablando aquí. ¿A qué se refiere? ¿Para qué método sirven? Y ambos tienen que ver con las cuentas por cobrar, la valoración de las cuentas por cobrar. Así que tenemos este problema con las cuentas por cobrar, y así es como yo lo abordaría. Si tuviéramos que escribir esto en una pregunta de discusión o ensayo, enumerar el problema que estos dos métodos están tratando de resolver, y luego explicar cómo ambos resuelven el método y dónde están los pros y los contras de cualquiera de ellos. Así que tenemos un problema con las cuentas por cobrar, y ese problema es uno que realmente encontrarás si enseñas contabilidad en algún momento, que los estudiantes a menudo cuando tú, o cualquiera que esté aprendiendo contabilidad, cuando a menudo dices que estamos en un método de devengo y que vamos a registrar las cuentas por cobrar y las ventas en el momento en que hacemos la venta, en lugar del punto en el tiempo que obtenemos el dinero, que será en algún momento en el futuro. A menudo se señala que estamos registrando el activo en los libros, así como las ventas antes de obtener dinero. ¿Y si nunca nos pagan? Lo cual es probablemente, probablemente sucede de vez en cuando. Vamos a hacer algo de trabajo de vez en cuando, y no nos van a pagar. Y, por lo tanto, estamos exagerando en esas circunstancias los activos, porque los activos están aumentando por las cuentas por cobrar y los ingresos. Fíjate en lo que no estamos haciendo. No estamos exagerando el efectivo, porque no estamos registrando efectivo, pero estamos registrando un activo que es un activo corriente llamado cuentas por cobrar, y lo estamos aumentando aunque no nos hayan pagado. Por lo tanto, los lectores de los estados financieros, si miramos esto desde el punto de vista de los lectores del estado financiero, tenemos que registrarlo todavía, porque si estoy leyendo los estados financieros, y la gente le debe a la empresa 100 mil pesos, eso es importante para mí. Quiero saber que lo hago. Reconozco el hecho de que los 100 mil pesos que la gente le debe a la empresa no son los 100 mil pesos en la cuenta bancaria, lo que sería preferible en términos de tener un estado financiero más atractivo. Entonces, pero 100 mil sigue siendo algo que quiero saber al tomar decisiones financieras. Por lo tanto, tiene que estar ahí cuando queremos hacer los mejores estados financieros para los responsables de la toma de decisiones. Sin embargo, para que sean mejores para los tomadores de decisiones, también debemos decirles a los lectores de los estados financieros que, oye, tenemos una idea bastante buena de cuánto de esas cuentas por cobrar no van a ser cobrables, no en base a nuestros clientes actuales en particular, sino en base a la historia pasada y la historia de las industrias relacionadas, sobre cómo, qué tan bueno es el pago de las cuentas por cobrar, y en el lado del estado de resultados, también queremos el mismo tema, que es que, si estás registrando, ya sabes, 100.000 en ingresos. Queremos saber bien, si todo eso se hizo en cuentas, lo que significa que nunca obtuvimos el dinero para ello, no es realmente una venta si nunca obtenemos el dinero para ello. Entonces, o al menos, deberíamos cancelar las deudas incobrables relacionadas con la venta. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de registrar eso, hacer algún tipo de estimación para el lado del balance y el lado del estado de resultados. Entonces, en otras palabras, necesitamos decirle a nuestro lector cuánto de las cuentas por cobrar creemos que es incobrable y cuánto de las ventas que hicimos este año, este periodo de tiempo, que estamos reportando que creemos que nunca se van a pagar. Y hay dos métodos para hacerlo. Podemos hacer el método de cancelación directa y el método de asignación. Ahora bien, el método de cancelación directa es un método simplificado. Por lo general, no es un método que podamos usar según los principios de contabilidad generalmente aceptados, a menos que creamos que la cantidad estará en material que se cancelará, lo que significa que no es demasiado grande para fines de toma de decisiones. Y, por lo tanto, podemos usar el método que queramos. Por lo general, el método de cancelación directa es más fácil, y esas serán las ventajas del método de cancelación directa, lo que significa que no hay estimación, o hay menos estimaciones en el método de cancelación directa. Por ejemplo, si hacemos una venta, vamos a esperar hasta que estemos bastante seguros de que no nos van a pagar, y luego cancelaremos la deuda incobrable. Así que en algún momento, si hacemos una venta hoy, y no nos van a pagar por ella, pero no nos damos cuenta de eso hasta dentro de cinco años, entonces la escribiremos. A cinco años, lo cancelaremos, lo que significa que debitaremos el gasto por deudas incobrables, lo que reducirá los ingresos netos, y acreditaremos las cuentas por cobrar cinco años después, después de haber intentado cobrarlas durante ese periodo de tiempo. El problema con eso es que durante ese periodo de cinco años, teníamos una cuenta por cobrar en los libros, lo que está exagerando nuestros activos, y teníamos ingresos registrados. Y el primer año de esos cinco años, que no fue realmente o los ingresos netos fueron demasiado altos porque no lo hicimos, realmente no estamos haciendo una venta, porque no vamos a obtener. Pagado por ello. Así que ese es el problema con el método de cancelación directa. Es más fácil de esa manera, porque no hay tanta estimación. No tenemos que hacer una estimación de cuánto creemos que va a ser incobrable, pero no es tan preciso porque no se aplica al principio de correspondencia en términos del lado de la cuenta de resultados, y exagera los activos, generalmente en el lado del balance. También puede ser abusado por la gerencia. Quiero decir, si quisiéramos hacer que nuestros ingresos se vieran más altos o más bajos, si quisiéramos que nuestros ingresos se vieran más altos este año, podríamos tener un gasto por deudas incobrables que estamos bastante seguros de que no nos van a pagar. Y en lugar de cancelarlo, la gerencia podría, ya sabes, tener más incentivos para cancelarlo el próximo año, y, y, y bajo el método de cancelación directa, es, 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 es más posible, básicamente, hacer eso para, básicamente, ya sabes. Determine cuando desea cancelar y si, si queremos que por cualquier motivo, los ingresos netos sean más bajos en un cierto periodo de tiempo, posiblemente por impuestos, podríamos decidir escribir. Ya sabes, podrías decir, está bien, he determinado ahora que estos gastos por deudas incobrables son incobrables y reducen los ingresos netos al cancelarlos durante ese periodo de tiempo. Y entonces hay cierta arbitrariedad en términos de, ya sabes, cuando algo va a ser no coleccionable. Mientras que, si hacemos el método de la asignación, tenemos que hacer algún tipo de estimación de cuánto iba a ser incobrable. Y se podría decir que también hay un espacio para el abuso allí, porque es una estimación, y podemos hacer una estimación alta o una estimación baja, y eso podría cambiar el ingreso neto. Sin embargo, el hecho de que tengamos que hacer una estimación, y que tenga que hacerse razonablemente dentro de los estándares de la industria, y no que se haga individualmente en base a un cliente por cliente, o cliente por cliente, es en realidad un poco más seguro, lo que significa que podemos mirarlo y decir, es razonable, si se compara esta estimación con otras industrias, que esta cantidad incobrable sería razonable. Podría estar argumentando que eso sería más fácil de hacer. Pero en cualquier caso, el método de cancelación directa debería ser mejor con el principio de coincidencia. Y la idea es que el lado de los activos, las cuentas por cobrar, creemos que vamos a averiguar cuánto creemos que va a ser incobrable durante este periodo de tiempo de alguna manera, de un par de maneras podemos hacerlo. Una forma es observar el envejecimiento de las cuentas por cobrar y tratar de determinar, en función de las industrias relacionadas y la historia pasada, cuánto de ello es incobrable, y luego establecer una cuenta de asignación, asignación para cuentas dudosas, que es una cuenta de activos contra. Va a ser una cuenta de activos con un saldo acreedor. Por lo tanto, el neto de las cuentas por cobrar y la cuenta contra sería entonces lo que realmente creemos que va a ser cobrable. Así que ahora le decimos a nuestro lector, oye, esto es lo que la gente nos debe. Esta es la cantidad que creemos que es incobrable. La diferencia entre esos dos, es decir, la resta de esos dos, es lo que creemos que es nuestra verdadera cuenta por cobrar, y esa sería la mejor representación para la mayoría de los lectores de los estados financieros. Por el lado del estado de resultados, vamos a decir, aquí están nuestros ingresos y aquí está el gasto por deudas incobrables, no el gasto por deudas incobrables que creemos que van a ser incobrables debido a que hemos determinado que clientes particulares no van a poder cobrarlas, es decir, gastos por deudas incobrables relacionados con ingresos que ocurrieron en periodos anteriores, años anteriores, meses anteriores. Pero estamos tratando de hacer una estimación de la deuda incobrable relacionada con los ingresos que realmente obtuvimos en este periodo de tiempo y compararla de esa manera, que es un mejor formato del principio de emparejamiento. Así que vamos a decir, oye, ganamos 100.000, pensamos que de esos 100.000 gran parte de ellos, ya sabes, 5000 no van a ser coleccionables en función de la historia pasada, en función de una estimación que hemos hecho. Así que esa va a ser la principal diferencia entre los dos. Recuerde que el método de provisión va a ser principios de contabilidad generalmente aceptados, típicamente el método preferido bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados y los conceptos de devengo, el principio de correspondencia en particular, pero puede permitirse para un método de cancelación directa si la cantidad a cancelar es típicamente pequeña en material para la toma de decisiones. O si estás hablando de una empresa más pequeña que no tiene tantos requisitos para usar algo como un método de asignación. Una empresa más pequeña puede decir, oye, es simplemente, es más confuso hacer un método de asignación. Lleva más tiempo que la información adicional de la que me estoy beneficiando haciendo lo que normalmente se considera un método mejor y más preciso, el método de asignación, el método de cancelación directa, podría ser más simple y, por lo tanto, para una empresa más pequeña, más fácil de usar y más fácil de tratar. Esos van a ser los pros y los contras entre los dos. Así que.